El Centro de Desarrollo Tecnológico SENA se encuentra de aniversario. Son 60 años en los que ha estado comprometido con la educación de los jóvenes del Magdalena Medio y por esta razón se tienen programadas diferentes actividades. El SENA a nivel nacional cumple 65 años, pero la mejor noticia es que el SENA, Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico, cumple 60 años. Por consiguiente, son 60 años contribuyendo al desarrollo de esta importante región del Magdalena Medio. Muy complacidos de estar acompañándolos el día de hoy, organizando las diferentes actividades que vamos a realizar con motivo de esta conmemoración. Una de las actividades es la nueva oferta educativa que ya está disponible en el portal SENA. En este momento están abiertas las inscripciones para los programas que está ofreciendo el Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico. Van hasta el próximo 24 de mayo. Las personas interesadas, por favor aprovechen esta hermosa oportunidad. Es una maravillosa entidad en la cual vale la pena ingresar a formarse porque tiene las mejores posibilidades de conseguir un empleo, de emprendimiento y por supuesto de seguir en la cadena de formación. Recuerden, hasta el 24 de mayo en www.senasofiaplus.edu.co pueden seleccionar su programa. Hay auxiliares, técnicos, tecnólogos de los diferentes sectores económicos. Una de las actividades es la nueva oferta educativa que ya está disponible en el portal SENA y a la cual pueden aplicar las personas interesadas. Asimismo, según lo manifestado por el director regional, Orlando Ariza Ariza, quienes deseen hacer parte de alguna oferta educativa no necesitan intermediarios. Que ustedes no necesitan ninguna influencia para poder ingresar a la entidad. Personas inescrupulosas están aprovechando de las necesidades de los jóvenes y quieren utilizar pues para cobrar o para decir que les va a ayudar a ingresar al SENA. Es completamente transparente este proceso. Pero la decisión es de cada uno de ustedes de que aprovechen esta oportunidad. El SENA sigue su compromiso de formar personal competente en diferentes áreas laborales. Yo quiero estudiar allá, ¿qué puedo estudiar?